¿Cómo ser exitoso? Los 7 consejos para triunfar en la vida. No existe una fórmula mágica que te enseñe cómo ser exitoso en la vida y que pueda aplicarse en todos los escenarios. El éxito, al igual que muchos otros aspectos en la vida, termina siendo una cuestión de perspectiva donde cada uno tiene su propia definición. ¿Qué te imaginas cuando piensas en una persona exitosa? Seguramente tienes la imagen de una persona feliz, confiada, tranquila y mentalmente fuerte. Para algunos, el éxito puede depender de la cantidad de cero que tiene su cuenta bancaria, mientras que otros lo asocian con superar una dificultad o enfermedad, o simplemente haber conseguido un trabajo nuevo. Más allá de todas las definiciones posibles, hay algo claro y es que todos buscamos ser mejores cada día. Y es allí donde radica nuestra definición de cómo ser exitoso. El éxito no es un resultado, es un proceso que desarrollas todos los días y que al final tendrá su recompensa. Así que, si quieres aprender cómo ser exitoso en la vida, deberás revisar cuáles son tus comportamientos diarios y evaluar si estos están alineados con tus objetivos. En el caso de que no sea así, la invitación es que revises los siguientes hábitos de éxito que no solo te ayudarán a mejorar todos los días, sino que te encaminarán a lograr tus metas y finalmente alcanzar el éxito. 1. Desarrolla el hábito de lectura No se trata de comprar un libro al año, ojearlo y dejándolo acumulando polvo en tu biblioteca. El hábito de lectura consiste en dedicar como mínimo 30 minutos diarios a leer. Para esto, puedes buscar un libro de un tema que te interese, que te forme de alguna manera o que te ayude a desarrollar el hábito de lectura. Para esto, puedes revisar nuestra lista de 210 libros gratis en PDF para descargar. 2. La importancia del ejercicio En la vida tienes que tener un balance. Si vas a trabajar 15 horas a diarias porque piensas que esto te enseñará cómo ser exitoso, asegúrate de descargar tu energía y entretener tu mente con el ejercicio. Este tipo de hábitos saludables no solo te ayudará a estar físicamente en forma, también liberarás endorfinas, reducirás el estrés y tu mente se distraerá. 3. Desarrolla tu inteligencia emocional De acuerdo con la ciencia, los rasgos de personalidad predicen con mayor exactitud si serás exitoso en la vida que tu nivel de inteligencia. Si bien tu coeficiente intelectual es importante a la hora de aprender cómo alcanzar el éxito, tanto a nivel personal como profesional, el Instituto de Tecnología Carnegie argumenta que el 85% del éxito financiero se atribuye a los rasgos de personalidad, es decir, a las habilidades de las personas y no al poder cerebral. Tener la inteligencia emocional para lidiar contigo, con tus compañeros y los clientes, es la base para tener un desarrollo profesional efectivo, y para lograrlo tienes que hacer lo siguiente. Primero, conocerte. Saber manejar tus emociones, identificar áreas en las que puedas mejorar por medio del estudio y de la investigación, y tomar los errores y fracasos como oportunidades de crecimiento. Segundo, conocer a los demás. Debes escuchar las ideas y necesidades de los demás, y a pesar de no siempre estar de acuerdo, demostrar que te importan y respeta sus ideas. En el lugar de trabajo, pensar en equipo y el desarrollo del personal deberían ser las prioridades, y no enfocarte únicamente en adquirir conocimiento técnico. Número 4. Disfruta de momentos de silencio y tranquilidad. En medio de tantos compromisos, pendientes y buscar ser más productivos, es muy fácil caer en la rutina de hacer y hacer, sin pensar en qué estamos realizando, el por qué y hacia dónde vamos. Si realmente quieres aprender cómo ser exitoso, renuncia a la idea de que hacer más es sinónimo de triunfo. Recuerda que para sacar adelante tus proyectos, debes trabajar de manera inteligente, definir objetivos y enfocarte en ellos. ¿Cómo lograrlo? Ten presente que aquello que nunca se evalúa, nunca se mejora. Así que pregúntate, ¿qué estás haciendo bien en tu trabajo, en tu vida personal y con tu familia? Disfruta de un momento en silencio y pregúntate con toda honestidad, ¿qué estás haciendo y la razón de hacerlo? Haz un listado con tus fortalezas, debilidades, buenas decisiones, no tan buenas y lleva un control. Es la única manera de mejorar. Número 5. Ten una mentalidad de crecimiento. Para ello debes aprender algo nuevo todos los días. La mayoría de las personas que quieren aprender cómo ser exitosos y sueñan siendo empresarios exitosos, están muy ocupados en su día a día como para aprender algo nuevo. Sin embargo, si quieres diferenciarte y alcanzar tus metas, deberás invertir tiempo y dinero en tu formación. Para eso toma cursos online, asiste a seminarios, talleres presenciales o cursos de temas que te interesen. Como podrás observar, ser exitoso en la vida exige que tengas una mentalidad de principiante o crecimiento, lo cual te permite vivir libre de prejuicios, viviendo experiencias diferentes y adquiriendo nuevos aprendizajes. Viviendo experiencias diferentes y adquiriendo nuevos aprendizajes. Las personas con una mentalidad de crecimiento reciben los retos y las dificultades con los brazos abiertos. Ellos creen en su capacidad para superar estas situaciones. 6. Aprender a decir no con frecuencia. Todo el mundo tiene límites. Y decir no hace que estos se conserven y tengan sentido para ti. Si deseas tomar en serio tus metas a futuro y aprender cómo ser exitoso en la vida, tendrás que aprender a decir no. Ahora bien, existen dos tipos de no. El no interior que es el que nos impide, por ejemplo, comprar cosas que no necesitamos. El no exterior que nos permite que nos quedemos más tarde haciendo un trabajo o de hacer algo que no queremos. Ambos tipos son esenciales para una vida saludable y productiva, ya que esta respuesta nos puede mantener claros en nuestros principios, enfocados en nuestros objetivos, y nos brinda la fuerza para hacer los cambios que sean necesarios. Evita pasar gran parte del día viendo tu computador, televisor, teléfono, entre otros, lo que produce que la hormona del estrés cortisol llegue al cerebro con cantidades sobrenaturales. Esta es la razón por la que nuestros cuerpos nunca saben cuándo es el momento de irse a la cama. Y como no nos sentimos cansados, sentimos que todavía no es el momento de irse a descansar. Así que es importante que aprendas a descansar y desarrolles hábitos de sueño que sean coherentes con este objetivo. Para esto, define cuáles son los momentos del día más productivos y ajusta tu rutina a este horario. Si te resulta más fácil trabajar en las mañanas, aprende a levantarte temprano y utiliza tus mañanas al máximo. Si eres de los que le resulta más fácil concentrarse en la noche, entonces encuentra maneras de descansar hasta tarde de manera que te repongas. Número 7. Rodéate de personas que te apoyen cosas positivas. Si bien el dinero es una herramienta importante, conocer a las personas indicadas te abre las puertas necesarias para acercarte a tus objetivos y nuevas oportunidades de negocio. Ahora bien, esto no se trata de ser interesado y mucho menos. Preguntarte qué puedes sacar de esa nueva persona que conociste. Más bien consiste en ser selectivo y escoger sabiamente a las personas con las cuales compartes tu tiempo. Recuerda que eres el promedio de las 5 personas con las cuales compartes la mayor parte de tu tiempo. Así que rodéate de personajes que saquen tu mejor versión. Escucha consejos constructivos de quien haya construido algo. Al igual que rodearte de personas exitosas que saquen tu mejor versión es importante, también debes saber a quién escuchar, ya que no todos los consejos son válidos. Pregúntate, tienes un mentor, tienes una persona que sea tu modelo a seguir. Encontrar este tipo de personas para tu vida es fundamental, ya que podrás escuchar de primera mano sus experiencias, errores y aciertos, aprendizajes y demás conocimientos que de otra manera te resultaría difícil conocer. Esto ha sido todo por hoy, si te gustó el video déjalo saber en los comentarios y suscríbete para que no te pierdas un nuevo video. ¡Suscríbete!